Al son de aquellos tambores Ay guajirita, eres canela que encanta Y cuando bailas la danza, se atremecen dos cositas Bajo de tu indiana manta, que ni los años marchitan Ay guajirita, eres el sol de tu raza Y yo no sé qué me pasa, cuando estoy de ti cerquita Que exclamo, bella chinita, el corazón me traspasa Al son de aquellos tambores Te vi el domingo en el parque, bella y sensual cual a flores Para amenizar el baile, eras linda, eras bonita Y el azabache del pelo, y tus ojos baluceros Iluminaban la pista Ay guajirita, eres canela que encanta Y cuando bailas la danza, se atremecen dos cositas Bajo de tu indiana manta, que ni los años marchitan Ay guajirita, eres el sol de tu raza Y yo no sé qué me pasa, cuando estoy de ti cerquita Que exclamo, bella chinita, el corazón me traspasa Música Música Amén.